Chango Yes Chica Wiener, Camila, Bebesaurio Otra que no baila, pero como chibla Si macho suelto, siento amor Por cintura, son la manía Dejas que rompe el corazón Braia, son los lupitas, borro de posa Miras todo lo que tiene yo Bandido 13 y 47 Zamora, Chelo, Grimila, Nano, Cholo Bandido, Chalo, Osa, La Güera Y yo pobre, San Corte, Cascala El bolsa Distensamores, Aurora, Yaviler Y arexi, 요�on o nocho por ocho Lo mejor Solo canta hastaña Yo diré putos caratecas Candy, читwella, Pepe y Vor, Canario Yo me marcho sin decir adiós Porque el amor que te da Cierta Quédate con él Yo me voy Me voy a buscar tu nuevo amor Quédate con él Yo me voy a buscar tu nuevo amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cuida la vigen! ¡Nos cuiden! ¡Maldito dieciséis hasta! ¡Dios llegue de la herida! ¡Git borros! ¡Cumpe Bonafay! ¡Mato Grifo! ¡Sanda solo! ¡Sombra con la Tlaxcala! ¡Mantita tres, flus y Antiga! ¡In cette l'une! ¡In a size! ¡Ana Banjini! ¡En dura, so t'amariña! Quédate con él, yo me voy Corrina Solidera, diseño de Gania, pulgo Me voy a buscar tu nuevo amor Travieso de la Lupita Aqueles, que en invierno Internacionales, turco internacionales, travieso Luis Dirich 6-6 Vampiro sabor Lolita Todos los niños pobres, pobres Me voy a buscar tu nuevo amor Maldita M18, chiquitavo Parnama número uno de Puebla, mi banda Parnamera, Tlaxcala, Osito, Adelita Pequeña Carlita, Sofía Amor, Parnama, Cholo, Porena Perro, Nepozo, otra bella, licenciado Chico, Parnama, Mari, Dumbo, Tierno, Periguión Toda la banda Parnama Ahí está el sistema de rayos láser Que bonitos láser Todo el barrio alto, Parnama, Loren, Tlaxcala, Balino, Ceros Para la capital del sabor Es como vino, me detiene Borro, Nula, una manía de chino cerdo Parnama, Chochichero Y tiene más de igreja Aigados Sergio, Alexane, Gemandra, eh Que brinda vi, Pantamero Parnama, Discos el Negro Las ganas presenten van a Nex, gracias Maldita, Andrés, igual en cien de Zamora Con las palabras que se escriben Enamorarnos sin votar Que tal tengo Sentido Sio, mi pequeña Mi cole, mi pequeño Rodoque El famoso Canelo Llevo 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 Polieta, Chipas Amorelli, Antepreza Randa, y las gachales en puntos, niños huevas, güero, Joby, Beto, Perri, Zola, Canelo, qué bonito, y en 10 Tocha la banda. Ahí está ya la rueda, con los mejores bailadores. Otro cachito, otro cachito, licenciado, ahí está la rueda, rueda. Regan en las calabandos, compa, Leo, Juanito, Barney, Julio, cuero, no, de Reina. Ven a amar y chicas, niñas que los chitos, ángeles de la muerte, sombra, conga. Para causar el sabor, es como un vino, desde China. Niño, paña, famoso, Pegueta. Díganme a canteras, Dianita, 77, Jerry Chico. Pantaban uno de pueblos, mis bandaneras, las gala. Oso, Adelita, Canita, su amor, pantaban Cholo, el Porele. El pequeño gigante. Siempre contigo de la mano, Rosy, te amo. Yopa, 357. Maldita, 357, raza loca, loca. Candita, su pequeña, ya, y se unió con la espera. Cervos, chicharos, barba. Pura raza loca, Cholo, Porele, loco, sala. Primo, Rodríguez, Pato, Gaso, Cito, Guzzi, Malú, Vicky. Patito, Semana, Pati. País, en casa, puro, date, lúdico. Me voy. Me voy a buscar, un nuevo amor. Zapatos, mágico. Morro de la María, Kim Morro, Papalodo, Anascava, Cruzito, Pego. Vicky, Porele, Sayaka, Zapite. Conce, París, chicas de Patrick Miller, Lucy, Chicles. Ángeles, del Inverno, Yablito, Chiquito, Pueblos. Riggi, Sevele. Todo el arte presa, bicho, seis, seis. La buena es San Luis Melanis. El famoso Tanda, Gomita, siempre faltaba. Quiero informarles que tenemos, tenemos la comisión organizadora Andrés Sánchez.